... Bueno, estamos con Federico Paruolo. Estamos con Federico Paruolo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Cómo hablan? Bueno, Fede, quería que nos cuentes un poco la presentación de pedido de juicio político a Casal. No expulsiste en la comisión bicameral, ¿no? No, no, todavía no me tocó. ¿Pero vas a exponer? Hay que ver cómo se va a hacer. Lo normal es que expulsáramos todos los que habíamos hecho la denuncia. Ah, está bien. No nos querés adelantar nada, ¿no? ¿O nos querés tener la premisa acá? ¿Querés tener la premisa ahí? Está muy bien. No, pero sobre todo, la escuchamos a Natalia Salvo, pasamos un audio recién. La escuchamos a la fiscal, a Boquín, y seguramente tendremos, espero, otro compañero abogado también. Pero, ¿cómo fue el desarrollo? Porque yo vi parte, creo que todos los que estamos en el programa vimos parte, pero no vimos, vos viste todo, cómo se fue dando algunos diálogos, algunas preguntas, algunas cuestiones que te hayan sorprendido, ¿no? Sí, sorprender. A ver, no me sorprendieron muchas porque algunas las tenía conocimiento, digo, pero lo de Boquín me pareció, o sea, lo de Natalia Salvo me pareció en su momento muy duro, y lo de Boquín lo superó caramente en esto. Tener un infiltrado en la fiscalía que pasara información, ya eso es como impensado en la lógica habitual que tenemos nosotros, y relacionado, con esto estamos denunciando, de que claramente Casal era parte de un esquema de inteligencia paralela, y tenía las mismas lógicas. Le puso un topo a la fiscalía, apretándolo. O sea, hay un común denominador en la causa de Dolores, en la causa de Loma de Zamora, y esto que vos decís que... Creo que hay claras coincidencias que cuando vas a la juntas es claramente todo parte de un engranaje que tenía previsto obtener información legal, inteligencia legal, pero claramente todo... y de hecho te lo retiro, que fue lo primero que nos pasó con la causa de Alesio, una de las cosas que pasó, es que un cliente mío, que fue juez de La Plata, Rosaski, surgió ahí todo el diálogo previo de la negociación de Garabano con Farinia, para sacarlo a Rosaski del tribunal, porque fue ahí no era miedo. Que es al mes de esas charlas donde a Rosaski le hacen la operación en el programa de La Nata, y lo empiezan a apretar, y le empiezan a pegar carteles en la casa, y le dicen a sacar la custodia, y demás. Eso fue en su momento, y ese link fue sorprendente, ya lo digo, estaba claro, y ahora todo se sigue inversando. Esto tiene como función, nosotros nos enteramos que, bueno, que Garabano armó una oficina de inteligencia para apiar terrorismo, supuestamente, que no lo podría hacer y todo, pues lo hizo. Y por ahí, cuando lo hizo, en el 2018, una resolución más, que pasaba desapercibida, que acabó mirá que mal, y nada, pero vos ahora sabés que, en la tarde cuando tú le encontrás con que tenían, las personas que Garabano iba a utilizar para tener esa inteligencia dentro de los penales, son las personas que tienen contacto con los presos, que no son guardacárceles, educadores, audiencias sociales, psicólogos, que eran la otra forma que les faltaba acceder, al pabellón de los presos políticos, por ejemplo, que eran los que más usaban esos servicios, y que estaba cableado en los lugares de uso común. Y, bueno, eso, para mí, eso es lo mismo, o sea, están usando, están entrando, por otro lado, hacer lo mismo. No había manera de que cazar armó una oficina para detectar personas susceptibles de ser captadas por organizaciones terroristas adentro de un penal. Ahora, a tu modesto entender, porque vos tenés participación como abogado defensor en alguna de las causas, hasta lo que lo pueda decir, ¿no? No hay este denominador común del que hablas vos, y que te había hecho la pregunta. Esto no podría ser objeto de una unificación de las causas de Loma de Zamora, de Dolores, porque, en verdad, tienen una misma matriz. Son hechos que se fueron suscitando en distintas jurisdicciones. Pero la materia es la misma, es el espionaje, que tengo entendido que es un... Sí, pero tardó tanto, busque, si ya contra la, digamos, unificar esto, vos tenés la inmediación muy avanzada en otros lugares. Con lo cual, si tendrías unificarlo todo en otro juez, ya sería, para mí, un proceso, por un lado... Me miraría contra la verdad y contra... Retrojaría mucho las cosas que están muy avanzadas. Ok. Está bien. Por ejemplo. Está bien, la cuestión es... El tema también es, ¿dónde se juntarían, no? Claro, sí, bueno. Si las vas a juntar en Dolores y en Loma de Zamora, o las vas a juntar en Comodoro Pi, como quieren ellos. Para mí sale el sorteo en el viejo... En el de Bonadio. En el de Bonadio. Para mí, para mí sale el sorteado del mismo jugado. Si lo llevan a la sorteo. Lo reviven y empezan a firmar, obviamente. Sí, tal cual. Pero, sí, o sea, me sorprendió por eso. Digo, beso a la de Joaquín, me sorprendí, me tapó todo lo demás. Porque, pues ya es una lógica, realmente de película de espías, de Rusia con los Estados Unidos, ¿entendés? Lo que cuenta ella es terrible, la pena del empleado para que sea su información. Y le acusan de maltrato a sus empleados. O sea, el sumario es por maltrato a sus empleados. Sí, está bien, pero... Claramente. La lógica del sumario, la lógica esa de la persecución. Sí, 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 una excusa, una berretada. La gente que después la acusaron a Don Alejandra Giscardo, por ejemplo. Y con los Sanky. Sí, pero esa es una lógica de persecución. Dentro de la institución, te persigo. Le busco la vuelta, te mando a Sibet, te mando a la mesa de entradas para hacerte sentir mal. Pero apretar a un empleado para hacerlo pasar información, es otro nivel. Es otra... O sea, rompe con toda la sustitución institucional del ministro público. No va a pasar, nadie se pone a pensar en esto. Pero cómo mañana nos sentamos con Adrián en una defensa de un robo con arma. Un pie de roba, digo, y a explicarle y a decirle... Me está quejando un chabón que su jefe apretó a un tipo para que le pase información. Es como medio... De alguna manera se rompe la sustitución, la rompió. Eso es lo verás. Ponen entredicho al ministerio público sin duda. Sin duda. Seriamente. Claro, como herramienta de... Exacto, sí. Porque es la herramienta que utilizaron... O sea, uno va observando, ¿no? Hay funcionarios y hay gobiernos que dejan huella. La huella de la historia. Y hay otros gobiernos que dejan las huellas. Acá dejaron todas las huellas. Porque, a ver... Esto de espiar... Si lo hubieran hecho bien, no hubieran quedado la marca de que estaba un auto parado ahí, sin razón, mostrando la credencial de la Agencia Federal de Inteligencia. Muy tonto. O sea, yo creo... O tenían mucha impunidad para hacer y deshacer creciendo que nunca se los iba a descubrir. O son muy tontos. O las dos cosas. Sí, Ignacio. O las dos cosas. Yo creo que... Lo que dice Gustavo... Yo creo que es el... Era el apuro antes del 2019 para destruir definitivamente a Cristina, por ejemplo. Y todo lo que implicase kirchnerismo o peronismo cercano dentro de esa línea. Era el apuro. Y pensándole más, probablemente, que como iban a ser reelectos, luego de ocho años de gobierno, se quedaban para toda la vida. Es decir, pecaron quizá de soberbia. Apurados y soberbios. Y dejaron las huellas por todos lados, como bien dice Gustavo, ¿no? Es notable la huellas que dejaron. Francamente. Me imagino que se estarán haciendo alguna autocrítica los muchachos. Porque es tremendo. Es tremendo. Está bien. Y cuando, en tu presentación, ¿cuáles son las... Si querés contarlo, por supuesto, Fede, ¿no? ¿Cuáles son las partes más relevantes que atacás y con las cuales fundamentás el pedido de juicio político? ¿Alguna? Y danos a una... Sí, nosotros planteamos dos cuestiones, nos centramos en dos cuestiones, que fueron el manejo con el caso Cerneli, y la segunda cuestión que nos planteamos, es la creación de una oficina en el Ministerio Público dedicada a la inteligencia para, supuestamente, detectar personas privadas a su libertad que sean accesibles a ser cooptadas por organizaciones terroristas. Y utilizar para eso los servicios de personal de asistencia social, educación y psicología de los penales. A ver. Está bien. Escuchando el debate, la comisión bicameral, una al final, no sé si un diputado o una senadora propusieron, dada que la similitud de las presentaciones de cada... de las distintas organizaciones, ¿por qué no unirlas a todas, ¿no? Y no hacer un debate... Pidieran unirlas a todas. O sea, su opinión al respecto... Seguro que era de la oposición el que hablaban. O sea que... era de... Juntos por el cambio, pero bueno. Y es lo que hablamos al principio, Susi, está claro que no son todas iguales, porque lo que usted decía, o sea, vino una tras de otra, vino la estrella a salvo, que pensé que iba a ser lo máximo que iba a pasar, y después vino Boquín, con una otra más. Todas tenemos... Todas tienen algo para aportar a una cuestión que no es un capricho, de que le buscaron que llegó un día para corbata corrida al Ministerio Público, entonces le hacemos una denuncia por eso. Ignacio, si vos querías decir algo, después de esta... Quizá ya se habló en algún momento del programa, antes de que llegue el doctor, porque yo estuve desconectado, pero me parece que para ilustración del oyente, quizá el doctor debería explicar brevemente cuál es el procedimiento del juicio político. Es decir, hecha la presentación, si se hace lugar, ¿cómo sigue? Si se hace lugar al juicio. Me parece que es importante para que la gente tenga una idea de las posibilidades, del manejo, etc. A ver, ahí tenés una cuestión preliminar que tiene que resolver, que nosotros entendemos que está resuelta y corresponde al juicio político, y te voy a explicar cuál es la cuestión. Casal no fue nombrado como los fiscales son nombrados, y es como tenía que haber ocurrido. Él asumió el cargo por ser la persona con mayor rango y antigüedad dentro de los seleccionables, luego de que se removiera Alejandra Gilcarra. Pero, ¿qué pasa? El cargo que él estaba ejerciendo no puede tampoco ser juzgado, porque tiene que ser jugado por él mismo. ¿Qué? Por qué le corresponde al procurador jugado a los llamados. Entonces, entendemos que la forma más adecuada, y aparte porque hoy estenta ese cargo, es que el senador le haga el juicio político. El juicio político es donde se dividen las cámaras, es como el juicio normal, hay acusación, hay defensa con lo que corresponde, y no los mismos que acusan, analizan el caso y resuelven. Eso es con lo que correspondería que pase. Entiendo yo que correspondería con eso que Casal deje de ser, de tener el cargo del procurador. Podrá seguir manteniendo el cargo que tenía, porque entiendo que no lo no lo corres de ese cargo que se fue al del procurador, y el procurador que venga deberá ver qué medidas toma respecto a lo que pasa con eso que está ahí abajo. Bien. Está bien. ¿Y Adrián? Sí. Me estoy poniendo viejo, porque me olvidé de lo que iba a decir, pero... Bueno, si querés, te damos 30 segundos más. Sí, se me... Adrián. Me puse la cabeza. No, Libén. Lo interesante de lo que dice Federico Parolo. Estamos hablando con el abogado que pertenece a la misma agrupación. ¿Vos sabés, Adrián, que pertenecés al grupo de litigios... ¡Litigio presidente, Parolo! Por eso. O sea, a la misma... ¿Vos te acordás que pertenecés a la misma agrupación? Sería así. Sí, sí. ¿Te acordás? Me tomé la pastillita y me acordé. Bueno. Lo interesante que es... Bueno, sí, Adrián, por favor. No, que estemos presente que no es gratis la foto de Casal en la embajada. No es gratis. Nosotros tenemos un poder judicial, sobre todo en el puro federal. A ver, Casal, como jefe de los fiscales, como procurador, tiene también la última palabra ante la Corte Suprema. Tiene una responsabilidad enorme, tiene un poder enorme, y es un tipo que va a la embajada. Y vos no vas a la embajada porque a mí no me van a invitar nunca a la embajada. Y si me invitan, que esperen sentado porque no pienso ir a la embajada. Pero Estados Unidos tiene... Si vos entras al despacho de cualquier juez federal, de cualquier fiscal federal, te vas a encontrar con un montón de platitos, de pergaminos, de recuerdos, de cursos que les dan, como en la Escuela de las Américas, en Panamá, te invitan a un lugar que te invitan con toda tu familia a un curso que dura tres días y a vos te invitan... Es un lugar en el Caribe, te invitan una semana, al hotel, todo, y te adoctrinan. Vos, como juez federal, el día de mañana tenés que decidir si vas a dar o no, por ejemplo, una extradición a los Estados Unidos. Vos, como juez federal, tenés que decidir la cárcel de Luis de Lía, como pedía la embajadora de Estados Unidos. Y vos sos de ellos. Y si nos queda alguna duda, el fiscal, el muerto de colección de la República Argentina, el fiscal Nisman, cobraba un sueldo de la embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están tus lealtades, mi querido? Entonces, cuando va a Casal y se saca una foto disfrazado de Toy Story en la embajada, eso no es gratis. Eso es, vos levantás la patita de Casal y, viste, en vez de decir Andy, como decía Toy Story, dice embajada. Entonces, ese, así de mi metida. Embasi. Dice, va de ir vos. Una pregunta. Tenemos presentada, o vamos a presentar una reforma judicial, ¿no? Un proyecto, perdón, de reforma judicial que, obviamente, es un proyecto embrionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que con esta reforma judicial, que no es una reforma judicial profunda, ¿no? Ya los muchachos empezaron a mostrar las uñas, como hoy en la corte, y como, de a poquito están mostrando los dientes, ¿qué nos queda cuando verdadera? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál? ¿Qué, qué, qué? Vos sabés que, hoy estoy en un momento de incertidumbre, y no es precisamente la incertidumbre de cuándo va a terminar la cuarentena, sino que es la incertidumbre de esta justicia que, discúlpenme compañeros, pero que no la encontramos todavía. Sí, yo te, esta es la segunda vez que lo decís usted, y siempre me acuerdo cuando uno tiene estas, estas cuestiones así de, de creer que esto no va a salir y, y entonces puede flaquecer la, la, la lucha. Eh, la doctora Fernanda le quiere en un programa con David Viñas eh, y Beatriz Arlo también, creo, el intelectual, porque era un, un intelectual de nota David Viñas, le marca, le dice, pero doctor, usted cree que esto, esto casi estás diciendo vos, con, digamos, con una visión que es lo que uno está viendo en realidad. ¿Y sabes lo que le contestó Cristina Fernández de Kirchner, que no era CFK todavía? Le dijo, mire, yo, como política, tengo la obligación de pensar que esto lo puedo solucionar. Y entonces, un contrariado David Viñas decía, bueno, 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 y ella como afirmando, dice, porque yo no puedo dudar. Entonces, Susi, desde el fondo de la historia, eh, Cristina te manda el mensaje. Bueno. Si bien nosotros tenemos, tenemos dudas, porque está claro que lo que vos decís es así, toma, toma eso que, que Cristina nos manda como mensaje. Perdón, que está Ignacio. Está Ignacio ahí. Muy breve. Susana habló de una reforma en prioridad. Es cierto, esta reforma es parcial y es un principio de reforma. Que sirve. Si se da, sirve. La que viene fuerte sería la que surgiría del consejo de notables que el presidente ha convocado. Es decir, tratar el tema de la corte, número de, 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 de miembros de la corte, procedimiento de trabajo, etcétera, juicio por jurados, por ejemplo, estoy hablando de lo que era alguna más, el procedimiento acusatorio, llevarlo a cabo definitivamente, pero más profunda en estas colisiones y por vía de la ley no se puede. Cuando uno quiera tocar los requisitos mínimos para ser juez, yo soy de los que sostengo que tiene que tener por lo menos 15 años de ejercicio de la profesión, no una edad mínima, 15 años de ejercicio de la profesión, cuando uno establezca si el mandato es limitado o a qué edad se corta o que quede en la constitución definitivamente que pagan los supuestos que paga cualquiera y que se establezca en la constitución un control popular e institucional de la función de la justicia, para eso hay que reformar la constitución y eso es muy difícil, muy difícil. Lamentablemente, digo, ¿no? Estamos, creo que llegando, si no me equivoco, a la hora que tenemos la tarda y, bueno, queremos agradecer a Federico, a Fede, nuestro compañero, presentación que tengas en la comisión bicameral. Gracias. 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 Gracias.